Miguel Ortega nos recibía en su casa, aquí en los Palacios y Villafranca, para darnos la noticia de la presentación de su nuevo trabajo discográfico, que tendrá lugar el 9 de marzo en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández. Se trata de un disco grabado en directo en un estudio, donde el cantaor contó también con la presencia de todos los músicos que participan en esta producción, entre ellos Pablo Suárez al piano. El disco lleva como título Laura, en homenaje a su mujer. Es un disco que hemos hecho en directo, hemos grabado en un estudio en directo con todos los músicos. La peculiaridad que tiene, bueno, pues las personas que me rodean, que lo normal en mí es que me rodeen guitarristas, y en este caso pues va a ser un piano, un contrabajo y una batería, que nadie se asuste porque es flamenco, sino con otro concepto musical diferente al tradicional dentro del flamenco, ¿no? Hay que evolucionar. Y es un disco que teníamos ahí pendiente Pablo Suárez, que ya grabó conmigo en el anterior, en la Amalgama, y yo, y con el tiempo lo hemos ejecutado, por una promesa que le hicimos a mi mujer, que es Laura, que es la que lleva el título del disco. Y bueno, yo no quería grabar más, como ya dije muchas veces, pero es un proyecto que desde primera hora pues fue muy ilusionante. Se preparó para un espectáculo en directo y nos dio pie a hacer el disco, nos motivó para poderlo hacer y hacerlo como una cosa diferente a lo que yo había hecho anteriormente, que era un disco metido en un estudio solo y hacerlo ahora pues en directo con todos los músicos a la vez. Y bien, espero que el resultado pues le guste. Lo vamos a presentar en vivo y en directo con todos los componentes que están, el día 9 de marzo a las 8 y media de la tarde en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández. La única motivación que yo sentía en volver a grabar otra vez es lo que te he dicho, que mis anteriores discos estaban hechos en estudio y este se intentó hacer en directo, en vivo, en una actuación que tuvimos, pero falló uno de los elementos. Entonces la siguiente opción que vimos es meternos en un estudio, todo el mundo a la vez, y tener esa viveza del directo. No es lo mismo tú escuchar una guitarra por los cascos, pero no tenerla presente y grabar con eso, ahí hay una friardad, a que se toque el tema de arriba a abajo con todos los componentes, tú viéndolo a través de una cristalera, pero lo estás viendo, esa música en vivo es muy diferente, esa sensación muy diferente a lo que te digo, a escuchar a través de unos cascos una guitarra y tú ponerte a cantar ahí, y que el guitarrista, si tú te mueves un poco, no se pueda mover porque está grabado. Propusimos de que Los Palacios fuera el primer sitio que se hiciera a través de la grabación del disco. Ese disco no lo va a escuchar nadie, ya hay mucha gente que... Primeramente porque se está fabricando ahora mismo, yo no lo tengo tampoco, yo tengo los audios que se han mandado, claro, pero hay gente que ya me están diciendo, oye, ¿cuándo puedo comprar el disco? El disco no se va a poder adquirir hasta el 9 de marzo, ni va a estar en ninguna plataforma ni nada. A partir del 9 de marzo estará en todo lo que tenga que estar, porque esto se mueve, ¿no? Pero esa es la exclusividad que a través del ayuntamiento llegamos al acuerdo de que el disco se presentaba aquí y nadie iba a tener opción de poderlo escuchar. Las entradas para asistir a la presentación del nuevo disco de Miguel Ortega ya están a la venta en jiglon.com o bien de forma física en la Casa de la Cultura de nuestra localidad en horario de 8 a 3. El precio de las mismas es de 6 euros. Miguel Ortega se mostraba muy ilusionado con esta cita en su pueblo y hacía un llamamiento para que los interesados no se pierdan esta cita novedosa con el flamenco. Cantarle a mi gente de nuevo creo que es una cosa que a algunos puede sorprender porque es otro registro completamente mío a lo que anteriormente he hecho. No quiero decir con esto, o sea, el disco lleva una cigrilla, el disco lleva una soleá, pero en otra dimensión, a lo que yo he estado acostumbrado a hacer, ¿no? A una guitarra no tiene nada que ver acompañarme los instrumentos que me acompañan y los pedazos de músico que me acompañan, ¿no? Entonces, por lo que me encantaría es que mi pueblo una vez más se volcara conmigo, estuviera eso a reventar, porque quiera o no quiera, como siempre digo, el artista vive del público, no vive de lo que cobra o lo que deja de cobrar. Cuando tú te subes a un escenario, el 100% que tú puedes dar o más del 100% te lo genera el público, con su jole, con su calor, con su cariño. Sé que mi gente no me van a fallar, o sea, hablo del Pozo Las Penas, hablo de todos los aficionados al flamenco, pero me encantaría pues que otra gente que no han descubierto el flamenco, porque a veces también ven un flamenco demasiado cerrado, esto lo que estoy ofreciendo no es un flamenco cerrado, es un flamenco muy abierto a otra sonoridad, a otras cosas y creo que va a gustar mucho.